Música Bueno, buenas noches, estamos aquí en la celebración de los 15 años de Mercado Libre Mercado Libre se fundó en Argentina y bueno, desde el 2000 opera en Venezuela opera en Venezuela creyendo en el país y sigue creciendo en el país hemos hecho muchas cosas interesantes en estos 15 años, cosas buenas y hemos aprendido de las no tan buenas básicamente hoy en día somos un ecosistema donde convive no solamente lo que se compra y vende en la plataforma sino también nuestro medio de pago que es Mercado Pago, la publicidad que vendemos en nuestra plataforma también incorporamos a nuestro ecosistema, a nuestra compañía, los portales de tu carro, tus muebles, tu moto, tu lancha eso ha sido también muy importante para nosotros y bueno, aquí estamos para estar 15 años más o lo que, o lo que, ¿cómo se llama? El cuerpo aguante, como dicen por ahí Música 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 Música